Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la universidad de Inglés. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. Bye, bye. Hola, buenas noches, bienvenido un día más a Rejuntado. Hola Nico, ¿qué nos traes hoy? Pues, ¿qué tal, Javier? Aquí estamos, hijo. Un día más, ¿eh? Con nuestro programa, con nuestro programa preferido, ¿eh? Y ayer terminamos con los jóvenes del Instituto Puertas del Campo en esa jornada solidaria que se celebraron antes de ayer y ahí vemos, pues, un momento de las carreras. Lo vemos esprintando. Esprintando. Y muertos de risa, la mayoría. Aquí vemos también a los profesores, ¿eh? conversando con los trabajadores que estaban también en las monedas reales y todo fue para el banco de alimentos, toda la recaudación. Aquí vemos, pues, todas, muchísimas actividades que se celebraron. Los niños en las carreras tenían que dar dos vueltas a las monedas reales, ¿eh? Y, nada, estuvo muy bien este evento. Y aquí vemos a los miembros de la Policía Nacional pidiendo documentación por la zona del Tarajal y ahí los vemos, pues, pidiéndole documentaciones a personas que ellos ven que les son raros. Y ahí, pues, estaban pidiéndole a todos las personas que iban pasando, pues, y en esa esquina, pues, como suelen pasar mucha gente que viene de Marruecos indocumentado, pues, ellos están para eso. Muy bien. Bueno, pues, seguimos con las escuelas de fútbol. Ayer sacamos algo del Príncipe y hoy vamos a sacar del Instituto del Colegio Andrés Manjón. Ahí está Dani Orson y Juanma Alamillo. Ahí vemos también a Sandro, ¿eh? También dirigiendo ahí a los pequeños. Y después nos vamos a la Federación de Fútbol. Fíjate la vista tan bonita que van a tener las oficinas de la Federación de Fútbol y los espectadores que van a ver a este campo, que lo vemos ahora mismo, con todo el hormigón y con todos los artilugios de la obra, que de aquí a nada, pues, lo vamos a ver vestido de verde. La verdad que, como se ve en la maqueta, va a quedar magnífico, Nico. Pues sí, pues lindo. Mira, aquí vemos los asientos, ¿eh? Con la viscera va a hacer un campo precioso de fútbol 8, ¿eh? De césped artificial y con estas pistas. Además, donde se está haciendo ha sido siempre una pista muy emblemática que ha sido el Polideportivo del Morro, donde se han vivido partidos importantísimos de fútbol sal. Mira, aquí vemos ya colocando el nombre Federación de Fútbol. Y ahora, pues, después veremos que ya lo han terminado. Ayer ya terminaron de poner todas las letras. La Cruz de Mayo de la Barrera del Centro. Ahí vemos a Blanca Vallejo ahí canturreándose con las compañeras del coro. Tu coro como siempre, Nico. Eso es, Diego. Y ahí estaban, que se inauguró esto, lo que estamos viendo aquí, la Cruz de Mayo. Y fue una inauguración bonita porque los niños llevaron alimento, como vemos ahí detrás de estas pequeñas tan guapas, vestidas de faralay con los cartoncitos del S. Y cada uno, pues, llevaba lo que podía, ¿vale? Y ahora, pues, me fui después al estadio para sacar una foto de la maqueta del campo y me encontré a esta señora tirada en el suelo, la pobre. La pobre se opó con esa arqueta, que fíjate en qué mal estado está, porque está en un estado fatal, que cualquiera que vaya andando no se da cuenta y mete el dedo ahí y se lo rompe. Y esta mujer, pues, al tropezar cayó de rodillas y es una señora que está operada a corazón abierto, está tomando citrón, una pobre mujer que desde aquí espero que esté recuperada. Y fíjate en el mal estado que está esa arqueta. Yo muchas veces que he ido a grabar, más de un tropezón me he dado con la arqueta. ¿No ves? Pues, si lo denunciáramos en el momento, pues, eso ya estaría quitado. Y fíjate ahí que vino corriendo el médico, el 061, yo también corriendo, y ahí están, pues, los compañeros de la asociación que estaban en la puerta y también la vieron a la pobre. Mira, en el estado que está, está cóncava toda, no está recta, después, fíjate el saliente que tiene y esto no, esto tienen que cambiarlo ya. Pero rápidamente, ¿eh? Pero rápido, rápido, porque lo mismo que ha caído a esta mujer, que habrán caído muchas más personas. Pero claro, si no lo hemos visto, pues, corazón que no ve, ¿no? El demáforo que te pasa, ¿verdad? Correcto. Eso es. Bueno, pues, aquí vemos la maqueta, ¿eh? Que le fui a hacerle una foto porque Antonio está desde ayer en Madrid y se ha llevado la fotografía de cómo está quedando el campo, ¿eh? Cómo están quedando las instalaciones y también se ha llevado una foto de esta maqueta. Y aquí vemos a Jorge que ha recibido, pues, una visita que no esperaba, que es la de su hermano, que fíjate cómo se parece. Jorge es el padre de Villatoro, ¿eh? Que vemos ya la familia Villatoro. Y su tío que ha venido de fuera, Fran, fíjate, ¿eh? Que es igual que Jorge. Se le parece muchísimo. Pero con gafas, ¿eh? Igual igual. Si no yo lo hace por las gafas, clavadito. Y ahí estaban, antes de ayer, estaban en la tacienda, pues, dándoles la bienvenida. Y después me fui al mesón de Pedro, de la calle Jaudine, que ha puesto este mural tan bonito, esta pintura tan preciosa de Barbadillo. Y ahí vemos a Dani, ¿eh? Que es el hijo de esta mujer, que es la propietaria de este simpático local. Y este mesón tan bonito que tenemos en la calle Jaudine. Se come muy bien, ¿eh? Y después también, pues, él posó con unos amigos nuestros. Con el director del trip, con Pedro, porque ya dijimos ayer que ya lo conocíamos de antes, que había estado, con Juanjo Cerro, con Manolo Coronado y Dani, que es el mandamá de este local, porque los padres le echan una mano, pero el que está todo el día ahí es él. Bueno, pues, felicidades a Dani, que ha quedado muy bonito el mesón. Y aquí, como dijimos al principio, ya están puestas las letras. Todas las letras de la Federación de Fútbol. Fíjate los graderíos. Los graderíos, muy, muy bonitos. Los graderíos, que son pequeñitos, pero ahí entran más de 500 personas. Y después habrá otros huecos donde puedan ver el fútbol si se llena, que espero que se llene siempre, este campo deportivo, que va ubicada también en la Federación. Y aquí vemos también a un buen cliente del Parador La Muralla. Hoy he dejado allí el coche mientras iba al acto de la policía local. Y aquí ha llegado este hombre, que se llama Bulay. Creo que es familia también de los Bulay y de los del Ulises. Y lo vemos ahí con Mehdi, con Simón y con Mohamed, que trabajan en el Parador La Muralla. Y aquí vemos el acto donde yo iba, el acto de la policía local. Que no vamos a sacar toda la foto porque no nos da tiempo. Pero ahí vemos los asistentes, entre ellos el presidente, el comandante general, delegado de gobierno y el consejero del área, Jacob, con miembros del PSOE y de otros partidos políticos que han estado presentes en este acto tan simpático. Ahí vemos al presidente comulgando, una vez que había finalizado la misa. Y ahora vamos a ver también la siguiente foto. que los policías de gala, que estaban todos ahí con nuestra patrona. Y ahí vemos a estos policías locales vestidos de gala, que han estado tanto en la misa como en la entrega de las condecolaciones. Ahí vemos ya condecolados a estos amigos, a estos compañeros, a Pepe, a Jesús y a Manolo. Son inspectores de la policía local. Aquí vemos un momento también del acto, donde estaba el jefe accidental de la policía local, comandante general, presidente viva, el delegado de gobierno y Jacob, consejero. Y aquí vemos la imposición de algunas condecolaciones. Todas no las vamos a poder sacar, pero es muy al comandante general condecolando a uno de los policías. Acá no. Y aquí vemos también a Jorge, el jefe de la policía local, pues no daba con el ganchito. Pero bueno, al final... Eso suele pasar mucho, ¿no? Claro. En las entregas estas. Aquí vemos a dos hermanos. A Javi, que lo han condecolado también. De aquí le doy las felicidades. A mi buen amigo Javi Gómez, con su hermano Carlitos Gómez, Carlos, que también es policía local y va vestido de gala. Aquí las fotos de familia, de todos los condecolados. Y nada, desde aquí felicitarlo a todos, porque cuando a una persona lo condecolan, por algo será. Es porque eso nos parece. Eso es. Miembros de la UIS arropando a estos dos compañeros, a Sanchez y a Cano. Y los demás, pues ya le caerán algunos otro año una medalla, ¿verdad? Claro. Bueno, y fíjate, una vez salí y me encontré a Sanchez Prado con un visitante. Sí. Que tenía justamente en la cabeza. Tú fíjate, ¿eh? Que original, está ahí. Y ha estado rápido. Esa que había. Ha estado rápido. Por eso no me ha salido muy bien, pero bueno. Una imagen vale más que mil palabras. Y estos compañeros que, justo a Sanchez Prado, también se han hecho una foto, compañeros de la Policía Nacional, policía local y policía local, un policía que ha venido, un jefe, que ha venido de la Costa del Sol para asistir a este acto. Y también me he encontrado a la Puerta de Tris, a Luay y al director técnico que va a ser del Ceuta. Luay es el presidente. Y vemos a mi amigo que va a ser... A ver si hacen un buen equipo, Nico. Esperemos, esperemos. La escuela de fútbol hoy ha estado en dos colegios. Ahí vemos la foto de Juan Carlos I. Ya el lunes sacaremos más instantánea de otros colegios. Y ahí vemos a Yuyu y a Jorge, que estaban ahí con estos pequeñitos y todos van con las camisetas de la Federación, que le han regalado camisetas y chucherías. Bueno, pues con estas fotos les dejamos. Y hasta el lunes, pero a nosotros nos pueden ver a la hora que quieran, el día que quieran y siempre en la página web. Pues Nico, hasta el lunes. Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los cuatro años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la Universidad de Cambridge. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. ¡Bye, bye!